1, 2, 5, ya vamos a volver a ser un momento de la mañana de la promoción Llegó a la colombianía, llegó la colombianía el doctor, llegó la cholilla, dijo ¿Qué onda, 2? ¿Hueven un día, 1? ¿Simón, va? ¡Simón, va! ¡Eh, 2! ¿Qué onda? ¿Cree que sea lo que? ¿Cree que hay una manera que usted me puede poner el diú? Digo, doctor, claro que si no, pero que usted también va a... Iba el colombianío, arriba del camión, medio cuadro por la ventana, pero como que iba pensando, iba así Iba pensando, iba pensando, iba como que, ahora me les explico, ahora me pongo esto acá arriba ¿Cómo va a chingar el ojo, va? Te cuidaste, te cuidaste No, si todavía aguanta, ahorita me lo voy a llevar ¿Sí le entendiste? ¿Sí le entendiste? Esto lo entiendo aquí, en la moda ahorita, es de que mucha gente que lo dice ¡Ay, es muy flaco! ¡Ay, es que son mariposas! Si, te hubieran pegado hasta un foco Iba el colombianío pensando, medio cuerpo por la ventana No, si� a tu deuda, tu cabello me lo dejaba Y tú lo sabés Se con el pancilla, no, si no, ¿sé pancilla? ¿ fours? Era el colombianismo más amor que te puedas imaginar. Vato que veía o vato que le gritaban cosas. ¡Eres un maletillo culo! ¡Hobre! Y en cada palo se levantó. Y luego había un vato como que se cayó y le dijo ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué puto culo! ¡No traje la dejas para que les hunde sexinar a su madre! ¡Ja, ja, ja! Oye, estaban unos arañitas y le gritaban ¡Eh! ¡Papa, está mal en cargo del tubo! ¿Cuál tubo? ¡Tubo! ¡Qué es de puñeta! Era bien mamón el vato, pero mamón, mamón. Estaban bienvenidos carros y le gritaban ¡Eh! ¿Lo que te interesa? ¡Una Ford! ¡Una Ford! ¡Una Ford! ¡Una Ford, madre, pulo! ¡El vato es peroculero! ¿Qué onda que dice el perro? ¿Cómo haces o qué? Dile que a mí los que no sean petejos, que a mí no me dan coronavirus, soy perro, güey. Sí, es cierto, Bernal. Tienes toda la razón. Es correcto. Tú eres un perro y tú lo sabes. Y a mí no te dan coronavirus, es cierto. Oye, perro, ¿pero dónde estás ahorita? Pues, ¿dónde, güey? Aquí, afuera. ¿Dónde? Afuera. Se dice afuera. Ah, sin ignorancia. Estoy con varias personas y es plural, güey. Afuera. Varias personas, es plural. Tienes toda la razón. Incluso esta se corta ahí la señal. ¿Verdad? ¿Verdad escuchar? Bueno. Bueno. Es que estoy afuera y se me hace que es por eso, güey, porque no estás. Oye, pero tú eres una persona muy influyente, perro, que me hace raro de ti. Oye, a ver, yo conozco a los Andrano, a los Garza Sala. Soy amigo de nuestras cargas, güey. ¿Ah, yo de dónde los conoces? De la secundaria. Oye, pero tú no estudiaste. Yo era un concerto, pendejo. Bueno, ahorita, ¿dónde están ahorita? Ahorita, ¿dónde están? Acá, afuera. ¿No, qué afuera? Ya estoy solo. Pero, vamos a una cosa. Habla con el de la puerta. Díle el de la puerta que dije yo, que te dije a ti, que le hicieras a él, que te deje pasar. El de la puerta, él me dijo, hay como cosas de tu día. Sí, 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 sí. ¿Cómo te conocen? Como el cara de pala. Sí, como tú quieras decirme. Cuéntame. ¡Eh, pues su pinche madre! Soy amigo del pinche cara de pala. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí. ¡Ay, cabrón! No se trajo a las pinche cejas, güey. Está haciendo así, güey. Ajá. es que ando contando dinero, a ver si le puedo gastar dinero no, 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 como pidieras que buscando dinero, osea que tienes, respeta carnal pues no como me lo gano, que, que tienes cara pues tienes que trabajar, el dinero se gana, osea se trabaja y se gana así que a poco te estas pagando por estar contando chistes me pagan y me pagan por madre por contar chistes, y mas disfruto lo que hago te habia contratado un pendejo no, pendejo no esta, porque tiene como 3 barrios de por medio aqui en moterrey, una en cuarechihuahua, una en guadalajara y los tí va como 4 matrimonios, y para dejen las juntas mismo tiempo pendejo no esta bueno, para hablar de otra cosa las juntas para comer en esta hora y tu lo sabes bueno, bueno, me voy a ganar una lana de 50 chistes para aportar un chiste a mi lado ay, 50 chistes te ganas una lana pero este no es el momento, porque es mi momento tu chispón órale al menos que la gente diga bueno, porque cuento un chiste chiste, chiste, chiste chiste, chiste, chiste ese es un cronazo es un invidente con que diga chiquito con que diga chiquito la gente ya sabe que no puede ver ¿por qué no lo diga? es un chiste, no puede ver ¿por qué no lo diga? no, 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 no hay nada que lo diga, güey usted vayase a buscar un pinche cebo aturado es un chiste de un chiquito que no podía ver por mil huevos y tengo una casita de aluminio para pedirle un bote de aluminio dije una taza dije una taza, dije una taza que un bote es un bote porque es un chiste y bueno, yo tengo un chiste al lado un, 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 un por eso te muerde uno, güey la muerde, la que te muerde ah, no, no, no no, 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 no nunca me toques cuando salga no te puedo morder entonces que estaba el, 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 el cieguito pidiendo limones con su botecito y le decía gracias 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 hasta que una señora dijo ya no se han hecho quiten al cieguito de la botella un chico es un hombre está bien ah, ya va era un vato que no tenía brazos que te acabo de decir? y tampoco tenía piernas es más, decía la cucaracha porque la cucaracha? yo no puedo ir caminar y tenía un enterero, decía no quiero dinero, no quiero comida entonces que quería? que le rascaran los huevos ¿como sigue? perro, no te venga por favor a ver, échame ustedes perro señorita lo dije en inglés cerro por cerro ahi no te creo ahi no te creo bueno, si hay una vaca ahi no te creo si tu dices que hay una vaca no te creo porque dices aquí en el Oxxo aquí donde? ahi por ahi pasé yo hace una hora y ahi no hay ningún Oxxo hace una hora hace una hora ya hay un Oxxo eso es algo que respetaba a tu puta madre a ver, nadie entendió a tu Oxxo todo lo entendía wey 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 pero tú estás chingy chingy wey hasta cuando dicen putos ay si es cierto y tú lo sabes pero tú wey estás chingy chingy wey o sea estás abre y abre pero por qué? porque anda bien pinche pedo wey tu cabeza no coordina wey anda bien pinche marihuana wey tu cabeza no coordina wey entonces pedo marihuana pues no controlas tu cabeza wey pinche borracho marihuana mujeriego marihuana 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 mujeriego irresponsable pedote malacopa ese soy yo el perro guadujo pero que no se me pide algo compa venga a esta botaga viene una persona y un día le pasó lo mismito que el perro pero cuando hay ayuda de dios de su familia de sus amigos y de este hermoso público salió de la bronca pasé lo que él antes el hombre el amigo el actor Oscar Bruno gracias a nuestro canal un placer un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso Pepe Nala que salga de aplauso un pequeño hito un aplazo que es una compañera gracias No, el aplauso más fuerte que estoy aquí Me dio hace ya casi 30 años 28 años siendo mi manager Y detrás de la consola siempre cuidándome súper bajo Pepe Cárcel, aplauso fuerte por ahí por favor también